Sí, hija, estás embarazada y tenés aproximadamente un mes más, menos, como tres semanas por ahí. No, el bultito no, lo que pasa es que cuando uno ya comienza a salir, se le comienza a anchar a ti. La parte de atrás. Y esos síntomas que tiene el sugar y... Y ella, definitivamente, no hay salida. Calmada, Camila, voy a aguantarte. Ajá. Mira, prueba, va a que le echamos más. ¿Chile o qué? Sí, pues sí. ¡Chucho, fuera! Pica. Sí, está bueno. No, pero quizás sí aguante un poquito más. Está hasta fuego, le voy a echar la nanta a la pobre gente. Pica. Pero para hacer la diabla, le falta. Le falta. Mira a ver lo que te dije, de que mejor el chile así... Uno, uno, uno... No tiene lugar, Camila, mira, bonita. Sí, mira a ver, unos cinco, seis chilitos, pero así mejor, este, picadito. Con todas las semillitas y el pastilito y el... Pero está raro, no. No, 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 está bueno. Ahí está bueno. No le da sabor y falta, digo, cocinarle y todo. No le da sabor a la de... Entonces, Daisy. Vamos a hacer baby shower. Revelación. Revelación primero, baby shower después. Baby shower después. Planes, planes ya con el baby, chicle. Tu vida sí va a cambiar, porque cambia. Como digo, madura también la mente, creo que cambia muchos pensamientos. Planes que tal vez tenías cambian y hay que hacer otros planes, plan B. Y a veces si el papá no va a estar presente, todavía hay que hacer planes, más cambios todavía. Entonces, si es tu caso también, igual va. Madre no va a ser la única madre que no puede con un niño, con un niño sola. Hay muchas madres que le toca ser madre y padre y eso es lo de menos. Así que, si es el caso tuyo, pues yo creo que vos estás dispuesta a echarle con todo y a sacarlo adelante, sea como sea. En el momento, quizás, pero después agarras capricho y te sirve más como de coraje, más que vos sos. La chicle, algo que tiene, algo que tiene la chicle es coraje, capricho. O no, en este caso no. Espéreme, espéreme. Dale chicle, dale que se salgan las lágrimas, no pasa nada. No te preocupes chicle, que no vas a ser la única madre que toca así, no pasa nada. Esa es desgraciado o desgraciada. No pasa nada chicle. Vale. Entonces, esta bicha es algo que tiene que llamar capricho. Y esa de aquí en el canal creo que ha sido la más caprichosa. Y cuando se capricha la Daisy, pero es un capricho que tiene de que te hace hacer las cosas. Creo que más era así, creo que la hueva era algo así también, caprichosa. Pero capricho de que le voy a demostrar que yo puedo. Y cuando agarra un capricho así, si es el caso de ella, de que, ah, pues no quisiste, pero vos vas a perder más. Entonces ella va a sacar adelante a su hijo. Y después, mirá, con la frente en alto solo va a tener tu apellido nada más. No vas a depender de un hombre para nada. Y cualquier cosa que quieras hacer es tu hijo nada más y punto. Yo creo que, vaya, cuando lo dejan a uno así, o sea, así se siente de que yo voy a combar todo. Porque uno no piensa de que no puede viajar solo y así. Y a mí me está causando demasiado todo lo que le conté. Y fue por eso que yo le he tenido guardado lo de mi embarazo. Uno, porque me afectan demasiado los comentarios. Tal vez personas que saben de mi embarazo. O sea, solo lo que han hecho es como criticarme. ¿Vecinos y así? ¿Ah? ¿Vecinos o familias conocidas? No, vecinos y así. Entonces yo digo, no saben lo que a uno está pasando. No saben si su embarazo es difícil. No saben nada, nada, nada. Solo critican por hablar. Y eso es lo que más duele. Y cuando le da la espalda al hombre a uno, pues, también. Pero, como dice usted, yo siempre soy de las personas que a veces trabajan mucho buenas y a veces están mucho mal. Pero yo creo que lo que hizo fue lo mejor. Yo nunca voy a estar para lo que él hizo conmigo. O sea, como una burla. Si va a estar para mi hijo, tiene que hacerlo completo. Pero no voy a estar aceptando... Limosno. Ajá. Mi hijo no es cualquier cosa. Y tú siempre has dicho, yo puedo sola. Sí me va a costar porque me va a costar. Porque un hijo no es como, le voy a dejar a casa. Ajá, mucho bien. No, mi hijo cuesta más. Pero yo digo, si me toca trabajar, pues lo tengo que hacer para... Aquí vas a ser bienvenida en el canal, Chicling. Para salir adelante con mi hijo. Y, pues, duele, pero a la vez es algo para... Es un motivo para salir adelante. Ajá. Entonces, yo, tal vez algunas personas que llegan a comentar en vivo, como que paterno de papá, Armando, o... ¿Confirme, paterno? Confirme, no. O sea... ¿El chiquitín? ¿Confirme el chiquitín, no? ¿Nada que ver? No, no, no. Este... A ver, es chocando. Es que paterno, es que quizá ni dos veces le digan para hacerte cargo. Yo me hago de cargo, va a decir... ¿De cargo? Igual el otro, te aseguro que te haces de cargo. Yo me hago de cargo, aunque no sea mía. No, me dijo que sí. Sí, no es que sí. No es que sí. Sí, es que... Eso es lo que dice ella, porque la gente, o sea, solo llega a hablar por hablar y no saben cómo es la situación verdadera. Ah, y yo no sé, pero eso te ha ido así como... Guardar casi... O sea, los cinco meses, ¿no? No, no, públicamente, ¿no? Guardado, guardadito. Hasta ahora, terminó el momento. El sapo y la gladi fueron, vos, que pusieron a... Ay, que me puché. Es algo que no se puede ocultar para siempre, va. Y mire, pero ahorita no se le ve. Pero... No, yo dije para siempre. Aunque hay mujeres que tienen el niño y no se han notado. Y ya después cuando van a ir chineando, ¿y cómo pasó? Ajá, pero no se puede ocultar porque ya está el bebé ahí. Sí, pero... O sea, yo lo tenía como un poco alejado por lo mismo, porque de primero, todavía estoy en ese proceso. De asimilar o soportar las críticas. Ajá. Pero mira, con respecto a eso, Daisy, vos estando aquí, debiste haber aprendido que lo que la gente diga, hija... Sí, no te tiene que importar. Cuando es algo, cuando es una crítica que hablan solo por hablar y que vos sabés que no son las cosas así. Y sea como sea, si critican, digamos, que lo miran como un error. Pero vos sabés que no va a ser un error. Entonces, ¿por qué te vas a clavar en algo que la gente va a hablar solo por hablar? Yo voy a decir un comentario de que aquí mismo lo dijeron. No es que aquí la persona sí estuvo aquí. Pero cuando escucharon de que la vieja te dijeron de que estaba embarazada, me dijo, ya terminaste la vida con un error. ¿Te lo dijeron así? Sí. ¿A vos te lo dijeron? Sí. Un hijo es lo peor que uno puede tener. Así va. Y yo, o sea, yo sentí como que... Un nudo en la garganta también. Y yo le dije que... O sea, mi hijo no era un nudo. Y para ella a sus hijos hubieran sido así, pero para ella no. Sí me la simó bastante porque... ¿Y quién es el papá? O sea, lo primero. ¿A quién es el papá? Si uno quiere mantenerlo así, así lo tendrá. Pero fue como de un solo que me tiró eso. Y ya es una persona bastante mayor para hacer ese... Para hablar así. Para hablar así. Para hablar así. Ajá, yo siento que tiene que madurar un poco para saber cómo decirle algo a uno. Y a veces en broma, en broma, que le digan así, uno sí le dolen las cosas. Más estar así. Más bien casado. Más que las mujeres que están así son más incendiadas. Más incendiadas. Sí, mucho más. Sí, por favor. Está bastante mal bebé y todo. Y ajá, y tal vez algo que yo no he comentado y... ¿Por qué hay que levantar eso aquí? Así solo voy a decir eso. Aquí, ahorita. Que yo he tenido esas dos amenazas de aborto. O sea que es de alto riesgo. Ajá. Tienes que cuidarte en todo aspecto. Ajá. No, es que eso no, porque ahí va a ser enojar. Apeno voy a leer los comentarios de este video. No, pero no vos, vos que no te tiene que afectar. No, eso, eso, que no te afecte nada de lo que alguien que no vale la pena te diga. Vos vas a ser madre, es tu hijo, vos es tu vida y hasta ahí. No tiene que meterse nadie. Y nadie tiene que criticar y menos una mujer como otra mujer criticándola. Como decía la chiquilín. Qué feo. Qué feo que una mujer critica a otra mujer. Feo, la verdad, porque, como dices, si es alguien mayor que ya tiene sus hijos, te lo dice, eso quiere decir que para ellos los hijos son errores. Y si es una bicha que te lo diga, que ni diga nada porque ella puede cometer errores más grandes. Yo siempre, vaya, digamos, un hombre tampoco le conviene porque tiene hijos o tiene hermanas. O sea, o sea, o... Y eso no... Bueno, para mí no sabían que lo hagan, va, pero como... Acuérdense que la gente siempre le gusta hacer ese tipo de comentarios y hacerlo sentir mal. Entonces... Entre mujeres da eso más que todo. Yo quisiera hacer... No, pero sí, también has recibido comentarios. De hombres. De verdad, pa. De hombres. El día de los... De los animales y de los... Aquí de los... De conocidos. De los de aquí, del canal. De los trabajadores. De los trabajadores de afuera. A mí, a mí la chiquín me viene con todo eso, bien triste. La vez que le comentaron eso de lo de Beba, yo le digo, ay, déjale. Le digo, no, solo trata la manera de ser feliz. Le digo yo con tu bebé y ya que no te importa lo que los demás digan. ¿Por qué se sentió mal? No, pues como no, pero... No, pero sí, yo, ay, bien feo, porque, o sea, si son gente mayores que ya tienen sus hijos y todo eso, no deberían de juzgar a una bicha que sale embarazada. Pero por qué juzgar, digo yo, si... Por eso, mejor decirle, mirá, papá, es una etapa bien bonita o cosas así. Sí, yo no sé por qué el afán de hacer sentir mal a alguien o juzgarla, sea como sea que haya sido así. Lo que importa si está el hombre o no está el hombre, lo que importa es que vos vas a ser la mamá y que no tomaste la opción que muchas tal vez pueden tomar, va a deshacerse de él. Eso quiere decir que estás con tu frente en alto y que dispuesta a luchar por él. Entonces... No, me quedo la cita. Estaba bien entendido. Bien serio, ¿la dice? Y el paté de rata, yo también. No, usted como bien serio no se rió por él. No, pero la que hiciera. Ah, la que hiciera. así que no pasa nada de irse en realidad sabe de que cualquier manera pues no está sola hay gente por ejemplo tu familia y menos que tu mamá